Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla el Dr. Jan Fallio. Es cierto que algunas personas, cuando pasan los años, su sensibilidad al frío, al calor, de alguna forma se altera. Seguro han escuchado, uy, yo tengo mucho frío y hay un día totalmente caluroso, y eso a veces no es tan ajeno en algunas personas mientras pasan los años. Pero la complicación o el temor que también veo en la consulta, bueno, como ven, yo ahorita estoy con mi chaqueta, estoy muy bien ventilado, pero van a la consulta con chompa, casaca, bufanda, y afuera hace un sol terrible. Claro, la percepción está, pero la realidad es que el estar bien abrigados en un ambiente muy caluroso, lo que van a generar es pérdida al final del líquido, y eso se traduce al final de deshidratación, y eso sí es complicado para la salud, mareos, nausias, vómitos, caídas, desmayos, etc. Así que no se olviden, hay que estar de acorde, no es el vestimenta, al ambiente y al entorno.